12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este jueves, jueves 24 de agosto del 2023. Qué placer estar con ustedes, qué clima tan fabuloso tenemos en Cananea, ¿no? Una temperatura de 28 grados centígrados, todo debajo de los 30 grados está bien. 28 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 30 grados y tuvimos una mínima de 17. Probabilidades de lluvia, pues que el 15%, pero ya por la noche, tarde noche. Acuérdense que son pronósticos, puede que cambie de un minuto a otro. Qué gusto estar con ustedes, cómo están, cómo andan con este bello clima de esta ciudad minera. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-10-128-33. El WhatsApp, 645-34-05501. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Ororadio y como elmineral.com.mx. En Twitter como arrobaelmineral, en YouTube como arrobaelmineraltv y en TikTok como elmineral.com.mx. Para que usted esté bien informado, 247-365. Pero también para que se ponga en contacto con nosotros, qué está haciendo nuestras líneas telefónicas. Ya se las mencioné. El teléfono de cabina, el WhatsApp, para que nos diga dónde anda, qué está haciendo, cómo la está pasando. Oigan, y días antes de entrar los niños a la escuela, cómo andan. Ya están listos, ya están listos para el próximo lunes, avanzaron en eso de poder levantar a los niños temprano esta semana para que no vengan los problemas el lunes, el primer día de clases. Ya los levantaron temprano, ya están haciendo todo el procedimiento como si ya fueran a la escuelita. Ya están ensayando de levantarse temprano los chiquitines, que desayunen. Que se laven los dientes, todas las actividades como si ya fueran a la escuela. ¿Lo están practicando o no? Qué buena recomendación dio ahí la maestra Karen Montoya, ¿no? Que a los niños desde una semana antes empiecen a entrenarlos para que entren a la escuela. Ya el próximo 28, qué rápido, rapidísimo. Y el secretario de Educación dio una conferencia el día de hoy. Más al ratito le vamos a decir de qué se trata. Pero por lo pronto empezamos con noticias internacionales. Que dice la jornada que Trump debe entregarse ante autoridades en Georgia, donde será fichado. Así las cosas. Esta información que viene publicada en La Jornada y desde allá, desde Atlanta. Donald Trump se entregará este jueves a las autoridades de Georgia, donde se le acusa de tratar de anular los resultados de las elecciones del 2020 en ese estado. Bueno, durante el proceso habrá una primicia histórica, la fotografía policial de un expresidente estadounidense. Qué fuerte, ¿no? ¿Es Estados Unidos? Ay, al que la se la paga, no como en otros países. Bueno, esto sucede un día después de un debate presidencial entre sus principales rivales para la nominación republicana del 2024. Una contienda en la que Trump se mantiene como el principal candidato a pesar de los crecientes problemas legales. Se espera que su presencia en el estado, aunque probablemente breve, le quite la atención, al menos temporalmente, a sus oponentes. El procesamiento del condado Fulton es el cuarto caso penal contra Trump desde marzo. Bueno, cuando se convirtió en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser acusado. Desde entonces ha enfrentado cargos federales en Florida y Washington. Y este mes fue acusado formalmente en Atlanta junto con otras 18 personas. Incluso su ex jefe de gabinete y el ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, pues bajo un estatuto de extorsión normalmente asociado con pandilleros y crimen organizado, Giuliani, el abogado y confidente de Trump, se entregó el miércoles y lo fotografiaron y ficharon. Así las cosas, así las cosas con este caso de Donald Trump allá en Estados Unidos. Y bueno, vámonos acá a México con la información de este bello país de México. Que Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusado de beneficiar a Ricardo Salinas Pliego, retira proyecto legal que pretendía separar de su cargo a AMLO. Órale, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Empezamos, pero con todo este noticiero el día de hoy. Dice, dice la información, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, retiró de última hora el proyecto que pretendía separar de su cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Órale. El ministro presentó ante la segunda sala de la sala superior, de la sala suprema, perdón, de la Corte de Justicia de la Nación, un proyecto que pretendía separar de su cargo a AMLO en caso de que se negara a cumplir un amparo otorgado a la magistrada María Bárbara, María Bárbara Templos Vázquez, de ampliar su periodo a diez años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y con esto, pues, nos damos cuenta, ¿no?, que es un juego político el que se traen entre todos. A ver, ¿quién puede más? Y, pues, aquí estamos viéndonos. Ahí puede más el presidente que revira el ministro Luis María Aguilar y retira proyecto legal que pretendía separar de su cargo al presidente. Pues, se le puso pesado el asunto en las últimas semanas y aquí las consecuencias. Bueno, son las doce con trece minutos y en más información en otros temas, pero también del presidente de la República, que el presidente AMLO califica los nuevos libros de texto con errores, pero no como antes. A ver, ¿tenemos un insert ahí? No, Víctor. A ver, vamos a escuchar qué fue lo que dijo en la mañanera respecto de los libros del presidente de la República. Presidente, ¿usted ha revisado los libros? ¿Usted ha revisado los libros? Sí, claro que sí, todos. ¿Ha encontrado errores? No, muy pocos, muy pocos. ¿Como cuáles? Errores en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se han mejorado mucho, no tienen errores, tienen muchísimo menos errores que los otros libros. Me refiero a errores gramaticales, no existe eso. Realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, se iban a asustar padres de familia, maestros. Pues no, porque es mentira, es pura falsedad y ya se está entendiendo de esa manera. Yo también estaba tratando de acordar, porque ya les he dicho de que el post-COVID, pues a veces me hace que uno no tenga buena memoria o que la memoria esté corta. Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente en la mañanera, que sí hay errores, pero nunca como los de antes. Ya lo escucharon ustedes, pues ya aceptó el presidente, que hay errores. Dice, tienen muchísimos menos errores que los otros libros. Así definió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador a los nuevos libros de texto gratuito que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, quiere utilizar a partir del nuevo ciclo escolar 2023-2024. En su conferencia Matutina López Obrador fue cuestionado sobre si él personalmente había revisado los polémicos libros de texto mismos que han sido señalados por contener múltiples errores, lo cual aceptó, aunque dijo son menores que los que se encontraban anteriormente. Pues ya lo escuchó usted, pues ya aceptó el presidente de la República que sí, que sí hay errores en los nuevos libros de texto gratuito, menos, mucho menos dijo que los anteriores. Bueno, son las 12 con 16 minutos. Vamos con patrocinadores y regresamos. El predial cananea... Así nuestra ciudad muy bonita quedará, sí, sí. El predial cananea, todos van a pagar. Somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad. Si tú pagas ahorita, seguro ganarás. Un terreno, una tele o también gasolina, participa ya. Paga tu predial y aprovecha los descuentos. Acércate a Tesorería Municipal de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Cananea, haciendo más por tu ciudad. Nuevo Casalugo, listos para atenderte con más de 100.000 artículos para renovar el hogar y sorprender a tu familia. Además, todo para el electricista, herrero, carpintero, albañil y en seguridad industrial. También tenemos de todo. Además, duplicado de llaves comerciales. Somos la ferretería más urgida de Canalea y la región con artículos de seguridad industrial como cascos, guantes, chalecos y lentes. Estamos ubicados en Avenida Campos Mineros, número 1, Colonia Minera 1. Teléfono 645-33-231-56. Nuevo Casalugo. La tradición en Canalea es el pico dulce. Con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos. Estamos ubicados en Avenida Durango, número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. También está presente taquería La Pasadita, las marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso, con más de 30 años de experiencia en taquería La Pasadita. Te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. En Avenida Sinaloa, a un costado de La Llerbería. Frente al Centro de Salud, en la Colonia Centro. Y también estamos en la calle 8. Llegó el calor, y junto con el calor, empiezan a salir las cucarachas y los animales ponzoñosos. ¿Sabías que las tres razones principales por las que las cucarachas viven en tu hogar son la comida, los lugares húmedos y oscuros donde anidan, y la basura? Fumitecnica es la solución. Protege a los tuyos y cotiza sin compromiso. Márcanos al 645-109-0572 o al 645-340-2298. O envíanos inbox a Fumitecnica Cananea. Resultados al momento y la mejor calidad en el servicio. Somos una empresa 100% confiable. Fumitecnica Cananea, patrocinador de Oro Radio. Soldadura Rodríguez, con más de 25 años de experiencia. Te ofrecemos herrería, trabajos en techos, parandales, tejabanes, puertas y ventanas, hasta grandes estructuras metálicas. Pregunta por tu cotización en lo referente a construcción, electricidad y pintura. Te hacemos el presupuesto sin compromiso. Trabajos 100% garantizados. Marca al 645-107-1861 o al 645-107-6956. Visítanos en la Avenida Puebla, entre Quinta y Sexta Este, número 7, en el Cementerio Viejo. Soldadura Rodríguez, patrocinador de Oro Radio. Nanay Pizza, las pizzas más sabrosas de la región, bien reportadas. Tenemos pizzas, alitas, costillas, bones, ya sea en barbecue o picositas a tu gusto. Exquisitas papas sazonadas, además ya contamos con los suculentos panchos. Te invitamos a probar lo más nuevo, nuestra pizza jumbo de 16 rebanadas. O nuestra nueva especialidad llamada la regional de carne asada, como nunca has probado. También contamos con las deliciosas especialidades, como hawaiana, mexicana, mixta, carnes frías, lananay especial, americana, suprema e italiana. Contamos también con paquetes familiares. Paquete 1 que consta de una pizza mediana, una horna de papas y su soda de 2 litros. El paquete 2, una pizza familiar de 12 rebanadas, donde puedes escoger ya sea boneless, costillas, alitas o panchos y su sodón de 2 litros. Contamos con descuentos en pedidos especiales. Esperamos en Nanay Pisa, estamos ubicados en calle Sierra del Cobre, Minera 2, a espaldas del Seguro Social. También contamos con servicio a domicilio totalmente gratis. Ordenen al 645-688-2340. Abierto desde las 12 de mediodía hasta las 11 de la noche. Nanay Pisa, patrocinador de Oro Radio. Bueno, ya son las 12 con 22 minutos, 12 con 22 minutitos. Y en más información, oigan, que dice el periódico Milenio que el ascenso de Beatriz Paredes, dice el ascenso de Beatriz Paredes que ha impulsado su crecimiento en el frente opositor. Xochitl Galvez y Beatriz Paredes son las finalistas del proceso que promete una candidatura presidencial por el frente opositor. Oigan, y falta que queden puras mujeres de candidatas, ¿no? Acá que quede Morena, Claudia Sheinbaum y alguna de estas dos, para que luego no digan que ando influenciando. alguna de estas dos personas, estas dos mujeres, Xochitl Galvez o Beatriz Paredes por el frente opositor. Que no está mal, me agrada la idea. Me agrada la idea, claro, que habrá que esperar, ¿no? Porque también Marcelo Ebrard tiene lo suyo. A ver, dice, el ojo público está sobre ellas. ¿Sobre quiénes? Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. Y aunque las encuestas aún apuntan a la representante del PAN como la gran favorita del bando opositor, el despertar de la senadora del PRI amenaza el triunfo que el blanquiazul tenía casi asegurado. El arranque, mariposas y flores bordadas adornaban el vestido que Beatriz Paredes lució en el primer foro nacional del frente opositor. Los solanes se movían armoniosos, dice, híjole, ya que le meten color a una nota informativa, le dan en la torre, ¿no? La crítica a los liderazgos carismáticos, el reconocimiento de las fallas del PRI en el poder y el llamado al PRD para no dejar la alianza fueron algunos de los puntos que destacaron en su intervención. Un día después, el 11, el interés hacia Paredes Rangel superó al de Xochitl Galvez, la corcholata favorita de la oposición. Datos del comité arrojaron que la exgobernadora de Tlaxcala había asegurado su lugar en dicho foro como la segunda que más firmas recabó entre los aún cuatro aspirantes en aquel entonces. Santiago Krill quedó relegado al tercer lugar y Xochitl Galvez se convirtió en la nueva rival a vencer de la PRIista. Beatriz Rangel pasó sin problema a los tres finalistas con la medalla de plata, dice la nota, está cómica la nota que redactaron ahí en Milenio. Bueno, y luego se baja Santiago Krill y quedan estas dos mujeres que, dicho sea de paso, sumamente preparadas y también Claudia Sheinbaum super preparadas y con una gran trayectoria, las tres. Le duela a quien le duele y le arda a quien le arda, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Es que lo fabuloso de esto es que las mujeres podemos soñar hoy en día hasta para ser presidentas de la República, ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años, ¿qué nos decían a las mujeres? No, 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 usted allá sentada en la esquina y no tiene derecho ni a opinar, ni a ver, ni a, casi nos decían, ni a respirar, ¿no? Y miren, ahí va evolucionando la cosa. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Verónica Salas, promotora del agua, de la Comisión Estatal del Agua, aquí Unidad Cananea. Verónica, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmin. Hola Yasmin, buenas tardes, pues aquí aprovechando y dándote las gracias por permitirnos un espacio ahí en tu noticiero. Con mucho gusto, dime la actividad que van a realizar con motivo del regreso a clases, ¿no? Sí, sí, de hecho, mira, estamos invitando a todos los niños de la comunidad a que participen en un concurso de dibujo que realizamos de la importancia del agua. Y con esto los niños se van a poder ganar mochilas, útiles escolares. Entonces, el día de mañana, aquí afuera de las oficinas, en las oficinas centrales, vamos a hacer una tipo verbena, ¿no? Allá en la Juárez. Sí. ¿Y ya hay acceso? Que nos trajeron sus dibujos y no, no, nada más a ellos, ¿no? Ajá. A todos los niños que nos acompañen el día de mañana. Ok, ¿mañana a qué hora? Va a ser de las 10 de la mañana a las 12. De las 10 a las 12. Oye, Verónica, te preguntaba, ¿y ya hay acceso? Sí, pues tenemos, vamos a poder dejar los carros acá abajo, ¿no? Pero sí podemos pasar caminando. A una callecita ahí debajo. Ok, muy bien, perfecto. A ver, ¿quiénes pueden participar? Los van a acompañar también, este, Casagrande, Bomberos, Seguridad Pública, con su departamento de DARE, prevención del delito, el sector salud. Entonces, para que se animen los papás y traigan a los niños. Muy bien, ¿quiénes pueden participar, Verónica? Estamos, lanzamos la convocatoria para niños de primaria. Niños de primaria. Niños de primaria, sí. Y, ¿deben de llevar algo o, este, ahí va a haber de todo? No, aquí, aquí les vamos a tener, eh, brinca, brinca, va a haber refrescos, palomitas. Ajá. Y aquí los vamos a apapachar un rato nada más por, como es el regreso a clases, ¿no? Ajá. Que empiecen a, a vivir esa adrenalina del primer día del regreso a clases. Pues, pues, empiecen y se preparen ya para, para iniciar este próximo lunes. Perfecto. Me parece fabuloso las actividades que están realizando. Obviamente, los, los dibujos que hagan, pues, tienen que ser alusivos al cuidado del agua. Al tema que es el, la importancia del agua, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Algo que es, es, agregar, Verónica? Pues, nada, que esperemos que, que muchos niños más nos traigan sus dibujos. Ya tenemos algunos aquí en las oficinas. Ajá. Hay que cuidar el agua en las escuelas y en el domicilio, ¿no? Así es. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Verónica. Invitación para mañana, 10 de la mañana, ahí en las oficinas centrales, que es en la avenida Juárez. Allá al inicio de la Juárez, el acceso será por un costado donde podrán dejar sus vehículos. Ya caminan y llegan ahí a las oficinas centrales. Te agradezco mucho, Verónica. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, Admin. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Pues, ahí está. Hay que llevar a los chiquitines, ¿no? Para que se lleven un regalito. Qué padre. Muy bien. Muy buena iniciativa ahí de la Comisión Estatal del Agua. Son las 12 con 30 minutos. Vamos a ir con música, música a través de Oro Radio. Nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook, porque recuerde que por aquello de los derechos de autor no podemos poner música a través de Facebook. Regresando, les vamos a platicar un poquito de los temas que se abordaron en la conferencia con motivo del regreso a clases del secretario de Educación, que fue lo que dijo. Oigan que hubo daños en algunas escuelas aquí en Cananea, mencionó ahí en su informe. Y también otro de los temas que trataremos, regresando, denuncian en Sonora altos cobros por consumo de electricidad. Usuarios los consideran excesivos. Vamos con música a través de Oro Radio y nos vamos con algunas notas, algunos reportajes a través de Facebook. Regresamos. Buenas tardes, yo soy licenciado en Educación Física José Luis Valencia, director del Instituto Municipal del Deporte. Mira, sí, efectivamente, gracias a Dios, yo quiero agradecerle a todos, a todos los presidentes de las diferentes ligas municipales de aquí de Cananea, por la gran aportación que han hecho al Instituto del Deporte en tener organizadas todas las ligas municipales en las diferentes ramas y en los diferentes deportes. Sí, efectivamente, en lo que es el ámbito deportivo aquí en Cananea, nos ha ido bastante bien y te vuelvo a recalcar por la buena organización de las diferentes ligas. Hemos tenido logros en diferentes deportes a nivel estado, a nivel nacional y efectivamente el deporte, se puede decir que está funcionando bien ahorita. Hemos tenido participación en, como te dije, en diferentes ramas, lo que es el box, ahorita está muy bien catalogado lo que es el box, tenemos lo que es el karate, muy bien catalogado, lo que es el béisbol, hace 15 días hubo una participación de la Liga Municipal Intermedia en la ciudad de Magdalena, un cuadrangular amistoso donde les fue bastante bien a los muchachos, quedaron campeones y, como te digo, el deporte en general sigue avanzando aquí en Cananea. Y con respecto a lo que es lo del Cibapac, pues el Cibapac esta temporada hemos tenido muy buenos resultados, el equipo de los mineros sigue dándonos buenas satisfacciones, buenas emociones, seguimos avanzando. El día de mañana empezamos con la eliminatoria ya para definir al campeón de la zona 3 de este circuito, de esta liga. Y sí, pues efectivamente tú sabes que el público, pues aquí en Cananea y en todas partes apoyan a su equipo local. Y sí, gracias a Dios nuestro equipo Cananea y nuestra afición hemos sabido comportar y hemos respetado a la gente que nos ha visitado. Y la Liga sigue avanzando y ojalá lleguemos muy lejos. Si el año pasado fuimos subcampeones nacionales, ojalá que este año se cumpla el objetivo de ser campeones nacionales de esta liga. Igual seguimos cumpliendo con el objetivo de lo que es esta liga, de desarrollar al talento local. Somos, se puede decir que somos el único equipo que la base de nuestros jugadores son locales y hemos demostrado el nivel que tenemos. La mayoría de los equipos se refuerzan con jugadores de diferentes partes del estado y los jugadores de nosotros aquí, reforzados con los dos extranjeros, la mayoría de los jugadores son locales y estamos cumpliendo con el objetivo de la liga que es desarrollar el talento local. Pues nada más avisarle a todas las ligas de aquí de Cananea que seguimos trabajando en coordinación, tanto en la organización de los equipos, en la organización de nuestras ligas, como también en limpieza de las áreas deportivas. O sea, aquí debe haber una mancuerna entre liga e instituto, porque no nomás es que instituto dame y dame. Las ligas también tienen cómo apoyarnos o cómo coordinarnos. Se han visto bastantes mejorías en las áreas deportivas. Por ejemplo, en el campo de béisbol, Roberto Tawalizarga, se pintaron las gradas en coordinación con la misma liga intermedia. Se limpiaron los campos de béisbol en coordinación con la bola lenta. Se reactivó el campo de sosbol en coordinación con la liga municipal de sosbol. Entonces, ojalá que todas las ligas nos coordinemos y le demos un mejor uso a las instalaciones, tanto los deportistas como instituto del deporte. Yo aquí, como instituto del deporte, las puertas están abiertas para cualquier persona que quiera hacer una campaña de limpieza. Nos organizamos y le damos para adelante. Así es. Y este, pues ese es mi llamado a las diferentes ligas. Igual, este, invitarlos a toda la comunidad cananense a la gran final del CIVAPAC, que empieza mañana. Y, pues ojalá nos puedan acompañar, porque es factor principal, el sexto hombre dentro de la cancha es la afición. Y eso es lo que hemos resaltado todo el tiempo de la afición de Cananea. Y hago la invitación extensiva a todo el pueblo de Cananea. Buenas tardes. Mira, yo soy el licenciado en educación física José Luis Valencia, director del Instituto Municipal del Deporte. Mira, este, sí, efectivamente, gracias a Dios, yo quiero agradecerle a todos, a todos los presidentes de las diferentes ligas municipales de aquí de Cananea por la gran aportación que han hecho al Instituto del Deporte en tener organizadas todas las ligas municipales en las diferentes ramas y en los diferentes deportes. Sí, efectivamente, en lo que es el ámbito deportivo aquí en Cananea, pues nos ha ido bastante bien y te vuelvo a recalcar por la buena organización de las diferentes ligas, ¿no? Hemos tenido logros en diferentes deportes a nivel estado, a nivel nacional y efectivamente el deporte, se puede decir que está funcionando bien ahorita. Sí, mira, efectivamente, no nomás en la cuestión del básquet hemos avanzado, ¿no? Hemos tenido participación en, como te dije, en diferentes ramas, lo que es el box, ahorita está muy bien catalogado lo que es el box, tenemos lo que es el karate, muy bien catalogado, lo que es el béisbol, o sea, hace 15 días hubo una participación de la liga municipal intermedia en la ciudad de Magdalena, un cuadrangular amistoso donde les fue bastante bien a los muchachos que quedaron campeones y, como te digo, el básquet, el deporte en general sigue avanzando aquí en Cananea. Y con respecto a lo que es lo del Cibapac, pues el Cibapac de esta temporada hemos tenido muy buenos resultados, el equipo de los mineros sigue dándonos buenas satisfacciones, buenas emociones, seguimos avanzando, el día de mañana empezamos con la eliminatoria ya para definir al campeón de la zona 3 de este circuito, de esta liga. Y sí, pues efectivamente tú sabes que el público, pues aquí en Cananea y en todas partes apoyan a su equipo local y sí, gracias a Dios, entonces nuestro equipo Cananea y nuestra afición hemos sabido comportar y hemos respetado a la gente que nos ha visitado y la liga sigue avanzando y ojalá lleguemos muy lejos. Si el año pasado fuimos subcampeones nacionales, ojalá que este año se cumpla el objetivo de ser campeones nacionales de esta liga. Igual seguimos cumpliendo con el objetivo de lo que es esta liga, de desarrollar al talento local. Somos, se puede decir que somos el único equipo que la base de nuestros jugadores son locales y hemos demostrado el nivel que tenemos. La mayoría de los equipos se refuerzan con jugadores de diferentes partes del estado. Son las 12 con 39 minutos, 12 con 39 minutitos y a ver, les decía esta información antes de irnos a corte, denuncian en Sonora altos cobros por consumo de electricidad, usuarios los consideran excesivos. ¿Cómo le ha llegado el recibo? Hay que ver con estos calores que vivimos aquí en Cananea, obviamente nada comparado con Hermosillo, nada comparado con Tucson, con Phoenix, pero ¿y qué tiene? Es nuestro calor y así y a nosotros nos afecta también, ¿no? Pues es ni modo, como cuando los de Hermosillo, a ver, ¿qué pasa en los menos 7, los menos 14 que pasamos nosotros aquí? Claro, pues o sea, cada quien su clima, ¿no? Aumentos, dice la nota, aumentos de hasta el 300% en la facturación del consumo de energía eléctrica del último bimestre en comparación al mismo periodo del año pasado. Han reportado usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, por las condiciones climáticas, el consumo de electricidad se ha incrementado y se ha reflejado en el cobro en los hogares. Y lo que señalan los usuarios es que el aumento en el recibo de luz este verano ha sido excesivo. El aumento en el cobro, dicen, del recibo de luz es variado, pero para algunos usuarios es un 100%, 200% o hasta 300% en algunos casos que se ha incrementado, señaló Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios a nivel estatal. Explicó que ante esto, ciudadanos han acudido a la Unión de Usuarios para solicitar convenios de pago de recibos que van desde los 1,000 hasta los 9,000 pesos. Oiga, pues le fue bien porque yo he escuchado algunos casos aquí en Cananea que hasta de 20 o de 30,000 pesos les ha llegado, ¿eh? Dice, los reportes recibidos en la organización han aumentado en un 70% en las últimas semanas porque a diario reciben entre 50 y 60 usuarios con quejas por los altos cobros de energía eléctrica. Detalló, por ejemplo, un usuario en la colonia, estamos hablando y leyendo una nota del periódico El Imparcial, ¿eh? Es allá de Hermosillo y para ponerlo en contexto y también aquí en Cananea cómo nos va con la luz. Por ejemplo, un usuario en la colonia Nueva Esperanza, al sur de Hermosillo, que de junio a agosto del año pasado tuvo un consumo de 2,462 kilowatts, pagó 2,504 pesos. Pero para este 2023, eso fue el año pasado, para este 2023, el mismo periodo, en el mismo periodo pagó y el mismo consumo, ah, bueno, un poquito más de consumo, pagó 5,081 pesos por 3,392 kilowatts. Órale, pues sí, lo que representa un equivalente a un 102.3% más. ¿Cómo les ha ido con el recibo de la luz aquí en Cananea? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ha aumentado? ¿Poco o nada? ¿Poco o nada? No, se ha aumentado bastante, ¿eh? Nosotros aquí, por ejemplo, en la oficina, en relación al año pasado, sí ha aumentado, yo creo, hasta un 40%, ¿eh? Hasta un 40%. Ay, qué bárbaro, la luz, la luz, bueno, ya son las 12.42, vamos con patrocinadores y regresamos. Dominguez Autopartes tiene todo para colisión, faros, espejos, parrillas, así como accesorios automotriz y tractocamión, antenas de CV, tapetes, protectores de volantes y faros de LED en gran variedad. Amplia existencia de logotipos en calcomanía del color que más te guste. En audio, tenemos estéreos, amplificadores, bajos, bocinas, arneses, kit de instalación. Polarizamos desde un sedán, pick-up, camión, casas, negocios y oficinas. Todo facturado. Llámanos al teléfono 645-109-0171. Síguenos en Facebook como Domínguez Autopartes de Colisión. Audios, calcas, accesorios y polarizado. O visítanos en la carretera a Agua Prieta. Domínguez Autopartes, patrocinador de Oro Radio. Minimol Cananea Minimol Cananea Un lugar donde encontrarás una diversidad de productos y servicios. Contamos con equipos, accesorios y reparación de telefonía celular. También productos anime, libros, accesorios de Harry Potter, de superhéroes, llaveros Funko, gorras y mucho más. Tenemos área de videojuegos con consola PS4, controles PS4 y PS3, Xbox. También le damos servicio a tus consolas. Aquí encontrarás joyería de fantasía, bisutería, accesorios, bolsos y exquisitas fragancias para dama. Además, artículos deportivos para practicar cualquier disciplina. Envolturas, bolsas para regalo y detalles para sorprender. Porque somos el lugar que estabas esperando, con artículos para toda ocasión. Nos ubicamos en la avenida Juárez, número 244, frente al campo de softball. Te atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana, 2 de la tarde y de 3 a 7. Los sábados de 10 de la mañana, 3 de la tarde. Minimol Cananea, patrocinador de Oro Radio. El concretito, servicios profesionales en topografía, topografía, topografía. A empresas y población en general, mediciones de ranchos, terrenos ejidales y deslindes. Además, elaboramos planos topográficos para trámites legales y de compraventa. Contamos con cédula profesional, la 753-2329. De igual manera, avalúos, avalúos, avalúos. Envienes, inmuebles, ranchos, casas, terrenos, negocios y locales comerciales. Totalmente legales para juicios testamentarios, trámites notariales, traslados de dominio y cualquier trámite legal. Contamos con registro estatal de perito evaluador, el RPB 0288. Te atendemos al teléfono 645-33192-14. Ingeniero Carlos E. Martínez A., patrocinador de Oro Radio. El Granero, el más bello momento, merece disfrutarse en el mejor lugar. En el Granero Salón de Eventos. Disfruta de nuestras instalaciones, tu boda, bautizo, piñatas, 15 años, aniversarios, cumpleaños y cualquier reunión o festejo en un ambiente totalmente campirano. También renta nuestra apalapa, la grande o mediana, con asador, así como alberca disponible para tus festejos privados y familiares con reservación anticipada. Te ofrecemos un amplio salón totalmente climatizado con mobiliario, área de cocina y barra. Además, disponibles nuestros caballos de alta escuela para tu sesión de fotos. Estamos ubicados en el kilómetro 69, pasando elegido Zapata. Para reservar, puedes marcar al 6621-570152. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como El Granero y en Instagram como El Granero MX. El Granero Salón de Eventos, patrocinador de Oro Radio. Ok, 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 falsa creencia que tenía, entonces, ok. Oye, a ver, que nos mandaron ahí de comunicación social del gobierno del estado, algunos datos de la conferencia del secretario de Educación esta mañana. Dice, programa Trucha con mi escuela, que se realizó del 24 de julio al 20 de agosto. Se registraron hasta el momento 13 robos y 9 daños en el estado. Robos de cableado, bomba de agua, condensador, entre otros daños de instalaciones en los planteles. ¿En qué municipios hubo daños? Esto lo acaba de informar el secretario de Educación hace un momento allá en Hermosillo. Dice, a ver, los lugares, los municipios en los que se presentaron daños, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco, Benito Juárez, Cananea, Cajeme, Nabojoa y San Luis Río Colorado. En este periodo vacacional se han presentado 38 reportes menos en comparación al periodo anterior, se informó esta mañana, 13 robos y 9 daños en el estado. Incluyendo Cananea, estoy pidiendo la información a ver si me la pasan de aquí en Cananea, en dónde hubo daños o robos y qué fue lo que pasó. A ver, dice, pilas con el aseo, otro de los programas que tiene la SEC, dice, fecha del programa del 21 al 25 de agosto. Ok, o sea, esta semana están con este programa, pilas con el aseo, para dejar limpias las instalaciones para que el próximo lunes los niños regresen a clases. A ver, regreso a clases. El lunes 21 de agosto regresaron a clases, regresaron a los planteles más de 30 mil educadores y educadoras, se dieron cita en sus centros escolares para desarrollar el taller intensivo de formación continua, cuya agenda versará esencialmente sobre el análisis de los nuevos materiales de enseñanza. Más de 3 mil escuelas de administración directa de la educación básica y 800 escuelas privadas, así como alrededor de medio millón de alumnas y alumnos regresarán el próximo 28 de agosto a clases. A ver, ¿qué más de los informes que dio esta mañana el secretario de Educación allá en Hermosillo a nivel estatal? A ver, ciclo escolar 23-24. Hasta el día de hoy se cuenta con un 90% de asignación de plazas definitivas y temporales, buscando que todos los grupos cuenten con una maestra o maestro el próximo regreso a clases el lunes. Este proceso se llevará a cabo bajo la normatividad estricta y transparente USICAMES. Asimismo, se contará con la asignación de personal de apoyo y administrativo para el día 28 con el arranque de clases. Que los uniformes ya están listos con una inversión del Estado de 303 millones de pesos. No dice a ver que los van a empezar a distribución de los uniformes a partir del 15 de septiembre. O sea que ahorita habrá que ver también las indicaciones de cada una de las escuelas. Si todavía les queda el uniforme del año pasado a los jóvenes y los que son de nuevo ingreso, pues a ver cómo les va, tienen que comprarlo o los irán a dejar, pues son 15 días. Son 15 días que el 15 de septiembre empieza la distribución. No dice cómo, todavía ni qué escuelas, ni quiénes. Todavía no dice cómo va a estar, dónde van a empezar. Por lo general, estar empezando por los municipios más pequeños, ¿no? Siempre ha sido así, de los municipios más pequeños y al final los más grandes. Pues así, a grosso modo, eso fue lo que dijo el secretario de Educación esta mañana. A ver, ¿qué más dice? Tabletas electrónicas gratuitas, nivel 1 y 3 de secundaria. ¿Van a dar? Ok. A ver, principales características. Precargadas con software educativo, matemáticas y biblioteca digital. Contarán con un sistema antirrobo, la cual bloqueará el sistema al momento del reporte y la tableta se conecta a internet. Ah, muy bien. Les van a dar a los estudiantes de primero y tercero de secundaria. Los de segundo, no. A ver, dice, contará con un… Ok. También el sistema evitará el mal uso de tabletas, contenido, venta, empeño, etcétera. Ah, ¿qué tal? A ver, ¿qué más datos dieron a conocer? Impacto estimado para este ciclo escolar 23-24, que da inicio el lunes. Se llevará a cabo la entrega de 54,794 tabletas, las cuales se entregarán en 12 etapas. A ver, no viene Cananea. Cananea, recepción de tabletas donadas del 28 de agosto al 2023. Realizará los siguientes municipios. Ah, bueno. En el 22 de agosto, pues no viene Cananea, ese 22 de agosto. Álamos, Bacadegua, Xivacerac, Bavispe, Benito Juárez, Cumpas, Divisaderos, Etchojoa, ¿qué más? Guasabas, Moctezuma, Nacorichico, Nacosari de García, Nabocoa, Tepache, Villa Hidalgo. Ok, bueno, ahí va a ir saliendo, fluyendo la información de lo que dijo el secretario de Educación esta mañana en la conferencia. Y a ver, monto inicial de inversión de los útiles escolares, 13 millones, fecha de entrega, impacto estimado. Bueno, pues ya listos, listos para entrar a clases el próximo lunes. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Yo creo que hay que empezar a ponernos las pilas porque ya el lunes entran a clases los estudiantes de nivel básico. Vamos con patrocinadores y regresamos. Y para esos paradores especiales, contamos con tiz y tizanas preparadas de manera única y especial. Prueba nuestra variedad de sodas italianas. Acompáñalo con lo más exquisito en paninis, toast, sándwiches, ya sea de salmón, jamón serrano, salami, el sándwich 11-11 con la receta de la casa. Saborea un rico desayuno como baguettes, toast, waffles, perfect de yogur y nuestra barra de postres que te sorprenderá. Contamos con un área de reservado, wifi y un bello y cómodo lugar con la atención del primer nivel que te mereces. Visítanos en Avenida Obregón frente a la fuente de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 9.30 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 10 de la noche. Descansamos los domingos. Ordena por WhatsApp al 645-113-8035. Ya contamos con servicio a domicilio. Pide tu tarjeta de cliente frecuente. Con nosotros el café no es de 10, es de 1111 Cafetería. Patrocinador de Oro Radio. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos. Juntos por la Paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Las y los diputados acordamos elevar sustancialmente las penas y sanciones a quienes cometan agresiones contra adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Se trata de una reforma al Código Penal Federal para proteger sus derechos humanos y combatir la violencia física, psicológica, verbal o confinamiento abusivo que sufren con frecuencia en los espacios de mayor cercanía y familiaridad. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Donde se encuentran nuestros derechos y libertades. La Corte contigo. El Senado de la República convoca al reconocimiento Dr. Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterrodríguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65ª Legislatura. Saca, saca, saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Bueno, una de la tarde con 57 minutos. Y ya que estamos con temas del regreso a clases, atención, jóvenes universitarios de Cananea. Dice, nos compra un boletín que nos mandaron hace, creo que dos días, dos días ahí del ayuntamiento. Dice, nos complace informarles que ha sido lanzada la convocatoria para la beca de estudiantes de universidad pública, segundo semestre 2023. No pierdas tiempo y realiza tu solicitud ahora mismo. Tienes desde el 21 de agosto hasta el 3 de septiembre. Recuerda que estamos aquí, dice el boletín, para apoyarte en cada paso del proceso. Si necesitas ayuda o tienes preguntas, no dudes en visitarnos en la Oficina de Desarrollo Social. Nuestro equipo estará encantado de asistirte en la planta baja del Palacio Municipal. Becas, becas sonora de oportunidades, convocatoria para estudiantes de universidad pública. Ándale, luego, luego, Chacón. Digo, Chacón y Víctor, los dos, aplíquenle. Oye, ¿no has solicitado beca tú, Víctor? Ah, pues hay que aplicarle, hay que aplicarle. Dice, disponible del 21 de agosto al 3 de septiembre. Todavía hay tiempo para que los alumnos de universidad, de escuelas públicas, universidades públicas puedan aplicar. ¿Cómo es el link? Para que puedan entrar es www.becasycredito.gov.mx. Se los repito, www.becasycredito.gov.mx. ¡Ay, me parece fabuloso! Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos de información? Ah, que el Kinder Valle del Cobre se prepara para recibir a los pequeñines también. Perfecto. Ay, a ver, y acá también tenemos de nuestros patrocinadores, Colegio Bicultural de las Américas. Es momento de elegir escuela para tus hijos y la mejor opción es Colegio Bicultural de las Américas. En sus niveles de preescolar, primaria y secundaria, contamos con método innovador, con tecnología en las aulas y recursos para hacer del aprendizaje una experiencia motivante y retadora. Programa de inglés con certificación internacional. También contamos con clubs deportivos y culturales, apoyo psicopedagógico y programa para desarrollo de la felicidad. 19 años formando niños creativos, inteligentes y felices. Inscripciones abiertas, aún cuentan con espacio para ti. Para mayores informes y recorrido por el plantel, visítalos en la Colonia Hangares o bien llámales al 645-332-7330 o al WhatsApp 645-105-3784, Colegio Bicultural de las Américas. Oigan, ayer, qué relajo con lo del miércoles de Serenata, primero que se iba a hacer acá en la Plaza del Centenario y como venía la lluvia, bueno, llegó la lluvia, el chipichipi un ratito ahí, entonces cambiaron de sede de último momento para que no se cancelara la obra y el miércoles de Serenata y lo cambiaron allá a la canchita que está a un costado de Lee Katzen. ¡Gol! Y me pasé por ahí, me di una vueltecita, la gente estaba encantada, ¿eh? Se llenó inmediatamente, se corrió la voz, se fueron para allá a ver la obra, escuchar la música, disfrutar de la noche. Ya no llovió, ya no llovió al menos de las seis a las diez, estuvieron, pues se vio muy, muy contenta la gente, lo cual indica que fíjense que la propuesta que había, alguna de las propuestas que se habían hecho, ¿se acuerdan? Que cuando se cerró aquí la plaza para la rehabilitación y la posibilidad de que fuera en algunas sedes de algunas colonias y que al final del día, pues algunos, yo decía, pues es que se les va a salir de control, ¿no? Si es en alguna de las colonias. Además, pues no estoy enterada si hubo algún desorden. Por lo pronto, lo que sí vi yo es que la gente fascinada, ¿eh? Empezaron a salir de todos lados la gente allá en la canchita, llegaron a la canchita y muy padre porque ya había actividades. Entonces, no se cancelaron las actividades que había. Por un lado estaban los del béisbol, por otro lado estaban los de la cancha del básquetbol, por otro lado la gente que va y camina a la canchita esta de la Santa Teresa, del parque de la Santa Teresa, caminando los que van y hacen su ejercicio y los que fueron a la obra y a la música con lo suyo. O sea, todo combinado, ¿eh? Por un lado, los del béisbol y ahí escuchabas los gritos de emoción y todo con el béisbol. Por otro lado, en la cancha de básquetbol. Por otro lado, así el rodete, digamos, lo que rodea toda la cancha, quienes van y caminan ahí los veías caminando normal y los que fueron a la obra y al miércoles de serenata, pues a todo dar se la pasaron, al menos lo que yo vi de lejos, no me bajé, la verdad. Pero lo cual indica que sí funcionaría, fíjate, que lo llevaran a las colonias el miércoles de serenata. No sé qué tanto funcionaría para todo mundo, ¿no? Y que nada más fueran los sectores a los que se visita. Pero, pues ya van a abrir la plaza, aquí adelantados, van los trabajos, ¿eh? Ya casi, ya casi, ¿qué les queda? Habían dicho cuando entrevisté al alcalde del boletín que mandaron que entre 7 y 8 de septiembre, si mal no recuerdo, si me equivoco, por favor, corríjanme. Pero, si mal no recuerdo, que se iba a abrir la plaza ya la obra terminada entre 7 y 8 de septiembre. Ayer subió para allá nuestro reportero Víctor y tomó unas fotos. ¿Y qué tal, Víctor, la plaza? Se ve muy padre, ¿eh? Se ve, o sea, es otra historia. Ay, a quienes no les va a gustar, obviamente, que están acostumbrados, aferrados, arraigados al pasado y quieren resultados diferentes, pero no sueltan, ¿no? El pasado, hay que cargarlo, hay que cargarlo. Sí, somos estoicos, ¿no? Hasta el final. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, yo desde el principio dije, qué bueno las obras. Bienvenidas y a ver lo del cerco. El cerco, por favor. Por los defensores del cerco. Bueno, son las 13 horas de la tarde con 4 minutos. Vamos con Deportes con Abel López desde la capital del Sol. ¿Qué tal, Auditorio? Arrancamos con información deportiva. Vámonos con el béisbol de las grandes ligas. Ayer, Isaac Paredes, el de Hermosillo, Sonora, el de la H de Barrio La Mosca, conecta su cuadrangular número 25 de la temporada en la victoria de la Raya de Tampa Bay. 6 por 5 ante los Rockies de Colorado. Por otra parte, el equipo de los cerveceros derrotó 8 por 7 a los mellizos de Minnesota, mientras que el equipo de los Atléticos fue blanqueado por los Reales de Kansas City. 4 carreras por 0, también mismo marcador. Los padres blanquearon 4 por 0 al equipo de los Marlins de la Florida. Los Yankees ganaron 9 por 1 al equipo de los Nacionales de Washington, mientras que también el equipo de los Orioles blanqueó 7 por 0 a los Azulejos de Toronto. El equipo de las medias rojas del Boston ganaron 7 por 5 al equipo de los Astros de Houston y el equipo de, en este caso, de los Rojos de Cincinnati derrotó 7 por 3 al equipo de los Angelinos. Pero aquí hay información interesante porque, en este caso, Shoney Otani ya no va a volver a pichar porque en toda la temporada, porque se resintió del brazo por fatiga en el brazo. Así que, en toda la temporada, lo que resta, no volverá a lanzar. Eso es lo que están informando el equipo de los Angelinos. Por otra parte, vámonos con la Liga MX, jornada número 5, partidos pendientes. El América derrotó 3 por 2 al equipo de el Necaxa, mientras que el Pachuca derrotó 1 por 0 al equipo del Cruz Azul. De plano en Cruz Azul no se levanta del sótano, sigue en la última posición y el Atlético San Luis derrotó 3 por 0 al equipo de León. Y por otra parte, también, pues Laura Galván obtuvo histórico pase a la final del Campeonato Mundial de Atletismo en Budapest 2023. Con ello ganó la plaza también para los Juegos Olímpicos en París 2024 y estableció, además, un nuevo récord mexicano en esta especialidad de los 5,000 metros planos. Así que Laura Galván es la primera mexicana en clasificarse a una final, en este caso, allá en la prueba de los 5,000 metros. La verdad que haciéndolo sobresaliente, tiene 31 años ya, y pues en estas distancias, al final de cuentas, la edad también es la experiencia, ¿no? Corrió en un tiempo de 14,43, con 94 milésimas, para además, pues tener este, como le digo, récord mexicano. Esperanza de medalla, ojalá se llegue. Ella es originaria de León, Guanajuato. Vamos a ver si ella puede sacar esta medalla para México, que en este momento, todavía en el Mundial de Atletismo, no cuenta con ninguna presea en el certamen. Les recuerdo, era deportiva, para que nos consulten en las redes sociales. Muchísimas gracias, auditorio. Buenas tardes, querido auditorio. Déjenme comentarles que el otro día venía yo en la carretera y de pronto me rebasó una moto a toda velocidad. Y ojo, porque no solo venía yo. Delante de mí, un autobús y un tráiler, los cuales, por cierto, también venían excediendo los límites. Yo preferí desacelerar y dejar que se fueran. Unos minutos más tarde, se comenzó a hacer el tránsito, y todo fue porque los vehículos que les platico, se vieron involucrados en un accidente. Para que no sigan ocurriendo estas situaciones, atendamos las recomendaciones que nos hace Capufe. Si vas a viajar por carretera, visita www.gov.mx-capufe. O sus redes sociales, en Twitter, como arroba capufe. En Facebook, como arroba capufe mex. Ahí encontrarás información importante de seguridad vial. Cuídate, cuídame, hashtag, bájale a la velocidad. Buenas tardes, a nuestro auditorio de Oro Radio, tenemos información importante. ¿Cuántas veces, al transitar por autopista, no hemos visto a quienes van utilizando el celular mientras conducen? ¿O que se van durmiendo? ¿Qué van tomando? Es momento de elegir escuela para tus hijos, y la mejor opción es Colegio Bicultural de las Américas, en sus niveles de preescolar, primaria y secundaria. Contamos con método innovador, con tecnología en las aulas, y recursos para hacer del aprendizaje una experiencia motivante y retadora. Programa de inglés con certificación internacional. También contamos con clubs deportivos y culturales, apoyo psicopedagógico, y programa para el desarrollo de la felicidad. 19 años formando niños creativos, inteligentes y felices. Inscripciones abiertas. Aún contamos con espacios para ti. Para mayores informes y recorrido por nuestro plantel, visítanos en la Colonia Angares, o llámanos al 645-332-7330, o al WhatsApp 645-105-3784. Colegio Bicultural de las Américas, donde aprender es divertido. Colegio Bicultural de las Américas, donde aprender es divertido. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INE-T, 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. ¿Por qué es valioso tramitar tu INE? Con 10 minutitos. A Colegio Bicultural de las Américas y a IPET, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo. Gracias a todos nuestros patrocinadores. Antes de despedirme, déjenme comentarles de la campaña que tenemos con motivo del 17 aniversario del Mineral.com.mx. 17 años que hemos evolucionado para que usted esté bien informado en Cananea y la región. A ver, dice, este mes celebramos el 17 aniversario del Mineral.com.mx y te invitamos a participar en el concurso Reportaje desde tu colonia. Podrás ganar 100 dólares en efectivo. A ver, ¿qué puedes hacer para ganarte esos 100 dólares? Conviértete en reportero. Participa con un video de mínimo un minuto, máximo dos minutos. Mándalo al 64534 al WhatsApp de aquí de cabina, 64534-05501. Solo aceptaremos contenido positivo y de residentes de Cananea. Sin límite de edad, obviamente, pues que se le entienda. Si es un niño o niña, pues que se le entienda. Oiga, y al adulto también que se le entienda. A ver, ¿qué más? Sin ediciones profesionales y tienes que decir en el video desde qué colonia te reportas. Recibiremos videos hasta el día 30 de agosto. Elegiremos el de mayor contenido y lo voy a dar a conocer aquí al ganador o ganadora el día, el mero día del aniversario, ¿no? El 31 de agosto. 100 dolaritos. Y especificar que con pura información positiva. ¿Qué más antes de irme? A ver, ah, el bazar de DIF. DIF Cananea organiza bazar en apoyo a familias vulnerables. A ver, ¿cuándo? Dice que es una actividad donde la población puede encontrar artículos a bajo costo a la vez que aportan recursos para apoyar a las familias vulnerables de la localidad. Joaquín Díaz, director de DIF, invitó a la comunidad al bazar a que se realizará el sábado 26 de agosto, como es costumbre, en las canchas de la Plaza Centenario a partir de las 10 de la mañana, donde todo lo recaudado se utiliza en beneficio de sectores necesitados. Ok, a ver, sábado, sábado, este sábado en las canchitas, ahí en las canchas de la Plaza Centenario a partir de las 10 de la mañana. Hay que ir. Bueno, me voy. A ver, despido con la frase del día. A ver, la cuestión no es quién va a permitírtelo, sino quién va a ser capaz de pararme. Frase de Ayn Rand. Poco agresiva, pero ¿sabe qué? El que se puede detener es uno mismo. Nuestros pensamientos, lo que tenemos acá adentro. Nuestro subconsciente que manda el 95, 97% y que no lo sabemos. Y que aparte es lo que atraemos y a la gente que atraemos y creemos que son los otros, cuando somos nosotros, ¿no? Me voy. Gracias por el favor de su atención. Se despide de ustedes, Yasmin Islas. Buenas tardes, buen provecho. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.